¡Viva! ¡Bravo! ¡Hola, amigos! ¡La rompieron! ¡Qué lindo! Hola, chicos, ¿cómo andan? ¡Hola! ¡Hola! Espectacular de sol. Primero, gracias, José, Denise, por los mensajes ayer del apoyo. Y, bueno, felices, estamos felices. Che, a mí me dijeron que, lástima, Freddy, que unió, que está un minutito en la obra nada más. Freddy, me dijeron que no hace nada. Amigo, Freddy, que está un minutito, aparece ahí en el mes y nada más. No se cambia nunca. Sí, que no se cambia, no hace ningún personaje, nada, ¿no? ¿Están pasando? Sí, muy poco, la verdad que sí. Gracias también por el llamado de ayer, por el mensaje de texto. Y gracias a mis compañeros que confiaron en esta idea de esta truca de todos los personajes que entran y salen. ¿Cuántos personajes haces, Freddy? ¿Cuántos personajes haces? 8 o 9, Nico. ¡Wow, bueno! Él es un elenco, él solo es un elenco. Freddy, Freddy Villarreal, qué increíble compañero. Sí, me lo va a decir a mí. Sí, me lo va a decir a mí. Pero más que hay 20 años, mira, me lo va a decir a mí. Bueno, pero es fuerte. Mi primera vez con él fue el año pasado. Es verdad, vos traigo. La verdad que, nada, rogaba decir ojalá que el año que viene la urea de vuelta con Freddy, porque aparte... Sí, pero él no quiso. De profesional no, él no quiso. ¡Hola, Pau, Pedro, los extraños! ¿Cómo andan, Paula y Peter, todos? Cuéntenos por menores del debut. Paula, Peter, cuéntenos algo. ¿Cómo fue? ¿La vimos ahí con el yeso a Paula? No, la verdad que... Hola, chicos. Hola. Mirá, llegamos muy temprano al teatro. Fuimos a las 4 o 5 como para poder ultimar detalles, hacer una pasada general, más que nada por los cambios, las máscaras de Freddy. Y siempre hubo así como eso que tenemos nosotros, digo, de compañerismo, de unión, de amor, de buena energía. Y creo que eso se vio reflejado en el escenario porque en el momento en el que arrancó la función, es como que, no sé, todo quedó perfecto, todo fluyó de la mejor manera. No hubo una equivocación, si hubo una equivocación la pudimos pilotear riéndonos y divirtiéndonos. La verdad que fue una noche muy emocionante también, mágica, porque, bueno, se mezclaron un montón de emociones. Claro. ¿Y cómo fue? Se cerró el telón y te juro que nos abrazábamos. Qué lindo. Felices. Porque además contra tantos obstáculos, ¿no? La pierna de uno, la pierna del otro. La verdad es que llegaron... Tito, que es otro obstáculo. Tito, no se ha ocurrido. Actuar con Tito es complicado. No sea malo. Hola, Tito, hola, travesaño. ¿Qué haces, travesaño? ¿Querés una caipirosca, Tito? ¿Estás tirado? No le peces, no le peces. Míralo, míralo. ¿Cómo va, Tito? Qué bien que está. ¿Cómo estuvo ayer, Tito, el travesaño? Estuvo afeitado. Hace travesti por eso, ¿no? Está afeitado, ¿verdad? No anda el micrófono. Y de los 15, más o menos. Parece el 4 de cambasere, Tito, con peluca. Sí, más o menos. Ahí está Gustavo Conti, Silvina. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Puntaje, ¿cómo le fue a Tito? ¿Se olvidó alguna Z, alguna S? ¿Por qué hace ese tío, forma? Como Flavio Mendoza. Explotó el teatro cuando Tito Esperanza sale vestido de Priscila. No saben el vestido con el que sale. Los tacos, son tacos de, no sé cuántos, de 15. Y encima, pará, y encima, cuando termina la escena, dice, no puedo más, tengo los gemelos agarrotonados. Dice, ¿cómo? Claro, es difícil andar en tacos. Sí. ¿Qué pasa si se coger? Bueno, y Silvina se juega una patriada, porque Silvina hace de mala que tiene que dividir la pareja entre Paula y Peter. Claro. Con todo lo que significa los fanáticos que aman esa pareja, ella se tiene que bancar una, que es la, 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 entre comillas, del público, que, viste, cuando vos te entras a una función, te crees todo la función. Es la tú, la es el guasón. Te crees todo. ¿Cómo lo tomó la gente esta mala? La obra está tan bien escrita, que hay tantos enriedos, y tan rápidos, y escenas tan cortas y tan fluido, que es una cosa tras otra. Entonces, es desde... No tienes tiempo de odiarte. Claro, no tienes tiempo de odiarme. Pero mal. Es muy divertido. Es muy divertido. Mi personaje, en realidad, en realidad, mi personaje quiere separarlos, no porque esté enamorada de Pedro, sino por otro fin. Le importa más a Karina Brites, que es mi personaje, que no es el amor. Ella es muy frívola. Ella en realidad no le interesa ni Pedro, ni Paula, ni nadie. Quiere plata. Ahora, Peter, que no me da... Peter, un segundo te quiero preguntar. Vos que estuviste en Despedida de Soltero, junto con Paula, también estuvo Gustavo Conti. Tu gatita. Sí. Te quiero preguntar, ¿qué diferencias va a encontrar en qué crecieron ustedes, desde lo actoral, desde la producción, Despedida de Soltero a Viaje de Locura? ¿Qué crecimiento hubo, vos como productor, también? ¿Qué notaste? No, bueno, estamos en un teatro más grande, con una producción más grande. Empezamos con la pantalla, que ahí la gente va a poder disfrutar a José María en su mayor edición. ¡Qué bueno! ¿Vos sabés que la gente va a comprar? Arranca con José María. ¿Es verdad que cuando termina de una pantalla, la mitad del público se va? ¡Ah! ¡No! Sí, sí, sí. Sí, está bien. ¡Toma Corbú, la entrada! ¡Qué lindo! Pero... Imaginate, así que... Pero siente un crecimiento, una evolución en lo actoral también, Peter, hablando en serio. Sí, no, yo ayer salí, obviamente, los nervios del debut, pero salí mucho más tranquilo, ya tenemos toda una temporada adentro muy exitosa. Y todo un año de concubino, donde también fue una gran escuela de actuación y donde pudimos aprender mucho. Siempre escuchando, tengo la suerte de trabajar siempre con gente muy generosa. El año pasado con Nazarena, que nos ha ayudado mucho. Este año con Freddy, Silvina, bueno, Gustavo y Tito siempre están, pero Freddy, que es alguien que yo siempre admiré. Y después, bueno, nos hicimos amigos, fui su productor. Y siempre me está encima y me aconseja, como siempre lo hizo José también. Siempre soy muy agradecido de toda la gente que me enseña y que me da consejos. Pepe, lo que nunca me puedo borrar es el primer ensayo... Está Eugenia Lemus acá, por eso, es un compañero de ustedes. ¡Eugenia Lemus! Es Eugenia Lemus que estuvo el año pasado en Despedida de Soltero. ¡Oh, esparramo en Chile y volvió! Lo que me queda en la mente es el primer ensayo de Despedida de Soltero. Pedro estaba, pero bloqueado, le daba hasta vergüenza hacer su monólogo. Y después, en haberlo en las funciones, en concubino, que ya era un maestro, se manejaba, hacía chistes. Y me quedó muy grabando eso. Él tenía como un bánico escénico. Vamos a hablar con Jorgito Moliñer, se está por ahí, ahí atrás. ¡Qué grande, Jorge! ¡Qué grande, Jorge! ¡Vamos, Paraguay! Jorgito Moliñer, termina, cierra el espectáculo cantando y que estalla en el estadio cuando canta el circuito muchas veces. ¡Qué grande, Paraguay! ¡Hola! ¡Josecito! ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! ¡Y todos en el piso! ¡Hola, Jorge! ¡Estoy contentos! ¡En el piso de nadie! ¡Estamos todos sentados, por suerte! ¿Cómo te fue lo disfrutaste? ¿Tenías miedo? ¿Qué pasó? ¿Te dio por abrazar a todos? ¿Qué pasó? Sí, sí, no, no, la verdad que cero nervios. Hubo mucho compañerismo desde un principio y mucho apoyo. Nos apoyamos entre todos nosotros y el público también está con una energía bárbara y la pasamos lindo, la disfrutamos y el público también lo disfrutó. Y ya tenemos ganas de hacer otra función de vuelta hoy. ¡Qué lindo! Está genial la obra. Pero contame, genial, es verdad eso el canto. ¿Nos podés cantar un poquito, por favor? Cantate al... ¡Qué, cante! ¡Qué, cante! Esa es primicia para la obra. ¡Qué, cante! ¡Qué, cante! ¡Qué, cante! A ver. Algo romántico. ¡Soy way over the rainbow! Es en inglés lo que está cantando. Way up high in darling that I heard of once in a love of high high. ¡Qué, cante! Es la versión de él. ¡Qué, cante! 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 Para que no le gusta mucho a Tito ahí. Podemos que... ¿Para que no le gusta mucho a Tito ahí? ¿Viste? ¿Fue Huguito Ávila? ¿Viste? ¿Está ahí con vos? ¡Huguito! ¿Cómo? ¡Ya se olvidó! ¡Ya se olvidó! ¡Su pareja, Huguito Ávila! ¿Viste? ¿Por qué? Es tipo Soles Escato. Sí, se olvida. Hay una súper coreo. Aparte, Hugo me ha ayudado. Cambio de tema. Me está enseñando porque no sé maquillarme. Y... Y está genial. Está... Es... Es un musical esto. Aparte de hacer una comedia y... No, ustedes todos ya saben lo que pasa en la obra, Freddy. Es una continuidad de risa. Nosotros no reímos. A mí me cuesta seguir la obra porque me cuesta aguantarme la risa. Así que imaginate. A ver, Freddy. Hablabas de Freddy, Jorgito. ¿Podemos hablar con él que haga algo de lo que hace? ¿Qué hace? Personaje conocido. A ver, Freddy. Es verdad que aparece Gerardo, nene. Sí, la verdad que aparece Gerardo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hacelo! 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 Obviamente, la paso muy bien. ¡No! ¡Igual, igual! Estamos muy contentos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Perdón, eh, Jorgito. ¡Para de hablar como el Chavo de Lodge! ¡Ja, ja, ja! ¡Habla como el Chavo de Lodge! ¡Panda de Chilindri! ¡Ja, ja, ja! Y seguí con la música desde allá que la escucho con delay. ¡Ja, ja, ja! ¡Para de hablar como el Chavo de Lodge! ¡Ja, ja, ja! ¡Para de hablar como el Chavo de Lodge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para de hablar como el Chavo de Lodge! ¡Para de la Chilindri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jorgito es genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, Gerardo! ¡Gerardo, le hago una pregunta! ¿Le gusta como actúa Peter y Paula? ¿Pitter y Paula? ¿Pitter y Paula? Sí, hay que observarlos. Para mí, son un exponente de la nueva generación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Empezó un invento de Masergineri? En 1900... ¡Escuchá un poquito! Podemos opinar yo solo. Odio... Es la típica, el típico error que tenés vos. Odio que me interrumpas cuando interrumpo. Pero Gerardo siga, siga Gerardo. Te decía, te decía, te decía que esta obra la inauguré en 1956. ¿En serio? En el viejo y quemado teatro, el ambasador de Mar de Ajo. Mar de Ajo. Y la obra se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? Sopapiame la amapola. ¡No! Mirá, no sabía. Muy original. Muy original. ¿Con quién es la bandera? Chunchuna Villafañe. Chunchuna Villafañe. Héctor Arterio, que era un pide. Ah, mirá. Doctor Arterio. ¿Se voló? Sí, se lo veía. ¿Quién más? Y el enano Vergatienza. No, no, no. Vergatienza. No, no, no. No, no, no. ¡Gran, gerardo! Así que bueno. Saludos, Gerardo. La gente aplaudía de pie. Aplaudía de pie. ¿En serio? ¿Tanto le gustaba? No había... Y la respuesta del público siempre era unánime. La mitad aplaudía y la mitad silbaba. Y uno me dijo una vez, pero ¿cómo unánime? Si la mitad silba y la mitad aplaude. Es que los que aplauden, aplauden a los que silban. ¡No! 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 Gracias, Gerardo. Muy amable, Gerardo. Propi, Prada. Propi, Prada. José María, te paso con... Perdón. Perdón, perdón. Perdón que te interrumpa. Sí. Te paso con... ¡Vamos, Vero! La chica del verano. ¡Vamos a ver todo! ¡Hola! ¡Vamos, Vero! Vamos adelante ahora con ella. Vamos a ver... ¿Cómo va a ser? Con Flor y con Flourdes. Lourdes. Lourdes. Las dos dos, ¿no? Vamos a ver las dos. Sí, van a estar Flourdes y Lourdes. ¿De qué lejos somos las dos? Las dos. Lourdes y Vero. Yo no hablo bien, entonces necesito que me ayuden. Pero bueno, chicos, no. La verdad yo lo pasé súper bien. Son todos unos genios y me ayudaron mucho. Pero... Así que, la verdad yo feliz. ¿Qué te significó? Sí, hermosa. Hola, hola. Pensé mucho en vos. Porque hemos hecho juntas una comedia en Córdoba. ¿Qué te significó a vos ver el momento ese antes de salir? El ver que de nuevo estás arriba de un escenario. Que de nuevo estás trabajando. No, no. Era terrible. ¿Vos sabés que estaba como nerviosa? Y digo, ay, ¿me van a salir las palabras o no? Claro. Así como me da mucho miedo con eso. Y nada, así, no sé qué. Pero después, nada. Tanta nerviosa, así como nerviosa, no sé si es otra palabra. Sí, nervios. Tantos nervios. Eso, tanto que nada, no, nada. Terminé, abracé a todos, porque todos, la verdad, estábamos recontentos. Y de repente salí al camarín y empecé a llorar, pero sola. Y empecé a llorar, 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 tiene el director. No, no, chicos, no saben lo que fue para mí. Qué desafío. O sea, de verdad. Qué gran desafío. Qué gran desafío. Qué gran desafío. Porque yo digo, F, S, perdón, S me ayudó, Glam me ayudó un montón. O sea, chato, todos me aguantaron, porque la verdad no sabían. Ellos tampoco sabían si yo iba a poder o no. Así que la verdad que para mí fue, bueno, sí, bueno. Igual pasa algo, pero si te olvidás, relajate, que estás en buenas manos. No pasa nada. Con los chicos, con Freddy, con Pedro, Paula. Que vos acordate siempre. Lo que yo le decía también, que digo, nosotros, que no tuvimos nada, todo lo que ella pasó. Pasa que también uno se pone nervioso y empezás a tartamudearle. Y le digo, jugá con eso. Digo, divirtámonos, no sientas que es una presión, ni mucho menos. Perfecto, Paula. Y acordate siempre. Tenemos un elenco que tiene un grupo humano y un compañerismo muy lindo. Y eso hay que destacarlo, porque estamos continuamente ayudándonos. Qué linda, qué linda. La verdad que yo estoy feliz y es eso. O sea, ellos me aguantaron y la verdad estoy feliz, feliz, feliz. Y nada, eso, lloré con el director, pero es nada, de feliz, de contento. No, y aparte de ver lo que tenés que tener en cuenta. Para mí es una oportunidad única. Que el público no sabe la letra. Entonces, si vos te confundís, fuera de joda, el público no sabe la letra. Vos uno piensa que se equivoca y fue un error garrafal. Es verdad. Y a lo mejor uno te salvó y vos sola te das cuenta que te salvó y tu compañero y el elenco. Pero el público, yo me di cuenta, cuando yo hice varias veces teatro, me acuerdo que le decía, che, viste como nos confundimos, le decía que me fue a ver, ni me di cuenta. Hasta te salteas tres páginas y no se entiende tanto, pero nada. Nos hemos salteado páginas, así que relajate, Vero, en serio, te digo, porque el público no tiene por qué enterarse que te equivocás. Y si se equivoca, te banca el público también. Sí, además los chicos la llegan. Total, total, es verdad. No, no, pero ahora esta noche, anoche digo, salió perfecto. Qué bueno, qué bueno. Solamente una cosita, no me salía bien, pero la verdad que me acordé de todo. Pero bueno, teniendo el nervio, ahora estoy así, no puedo más. Qué grande. Gustavo Conti, que es bastante rompequinoto, que tiene un exceso de energía. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Ah, me la chapé, perdemos. Vamos, me la chapé, perdemos. No, te la chapaste. ¿Te la chapás? Sí. pero a mí me daba tole gustavo cómo viviste el estreno vos que sos así como para arriba en los estrenos está viste enchufado es el que pone las pilas como estaba muy ansioso mucha adrenalina mucha ansiedad para que nos vaya bien y bueno hicimos una función brillante y creo que la gente se terminaste el tatuaje pero quiero decir una cosa antes de hablar de mis músculos quiero agradecer al lugar el restina village que nos atendió acá con como una maravilla que tienen atrás ahora podemos ahora podemos hablar de mis músculos a ver que los hombres ahí jorjito tito y gustavo que por favor peden pero pedro no 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 a tito no 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 se me corta ahí lo mejor es para Paula Peter, para todo el edenco se tiraron al camarón la fotógrafa que manejaba el móvil bueno, ustedes ya saben ¿qué teatro están que me olvide? Holiday, ¿no? así que aprovechen y vayan a sacar la entrada están rompiendo los títulos me encantan ¿a cuál le da? ¿a cuál le da? a todo